Pasión por la Música Es la que sentimos Es el nuevo corte que está presentando y le da nombre a su nueva producción discográfica Le damos la bienvenida aquí a Pasión por la Música a Daniela Herrero Como quisiera decirte que no estamos separados Por este trance mortal que hoy nos tiene acostumbrados Y si pudiera volver el tiempo atrás y comprenderte Hoy un segundo de paz es un deseo que se pierde En cada momento me acuerdo de vos Cuanto me enseñaste mi amor En un segundo Te olvidaste del mundo Y si pudieras despegar de nuevo Y vivir por un segundo Te perdiste el mundo Te fuiste a otro lugar ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? Como quisiera decirte que no estamos separados Por este trance mortal que hoy nos tiene acostumbrados En cada momento me acuerdo de vos Cuanto me enseñaste mi amor En un segundo En un segundo Te olvidaste del mundo Y si pudieras despegar de nuevo Y si pudieras despegar de nuevo Te perdiste el mundo Te fuiste otro lugar donde voy En un segundo, en un segundo Te olvidaste del mundo Y si pudieras despegar de nuevo Y vivir por un segundo Te perdiste del mundo Te fuiste otro lugar ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo quisiera decirte que no estamos separados? ¿Cómo quisiera decirte que no estamos separados? Un poquito de esto, un poquito de lo otro Para eso estamos Pero bueno, hablemos del nuevo disco En un segundo, pasan tantas cosas En un segundo Sí, este disco salió el año pasado En agosto del 2015 Y sí, la verdad que un poco es parte de procesos Que se dan a través del tiempo Y a través de estar mucho encima Sobre algo, sobre una idea Sobre un sueño también Y en algún momento uno hace el click Que es ese segundo Y toma la decisión No toma la iniciativa Así que este disco Tiene que ver con eso Con el tiempo Además te involucrás mucho Porque no solamente cantás Sino la producción Aparte de los coros Teclados Programación O sea, como que abarcás varias áreas Dentro del disco Sí, bueno Este disco Lo produje yo Y después se sumó Mariano Romano Que es, bueno Un amigo guitarrista Que tocamos hace mucho tiempo juntos Y él es el coproductor artístico De este disco Pero sí, bueno Cumplí otro rol, ¿no? Un poco con esto Que, bueno Que De tanta aceptación Después de tanto tiempo En la música Ya son 15 años Bueno Tomar un poco más de riesgos También Ahí estamos viendo el video también Que lo estamos entrenando, Marcela Porque nuevito Lo acaba de hacer, ¿eh? Amito Así que nos lo trajo para nosotros, Marce Ay, qué bueno Bueno, ahí estábamos disfrutándolo Mientras vos cantabas, por supuesto Sí Y ahora, además No, hay algo muy curioso Que yo le quiero preguntar a Daniela Porque el año pasado Ella estuvo cantando Nada más y nada menos Que en el Mundial de Handball en Qatar Allá, este, ¿no? En el Golfo Pérsico ¿Cómo llegaste? Tremendo Bueno, me contrató Una agencia de publicidad Una agencia de acá de Argentina Sí Y, bueno Para ser parte del himno Del Mundial de Handball de Qatar Esto se grabó El año El antiaño pasado En 2014 En Río En Brasil Y después, bueno En enero del año pasado Viajé a Qatar A la apertura del Mundial Así que, bueno Me encontré con Con todo el resto De cantantes Y de músicos De todo el mundo Éramos 25 en total Muy loco Muy loco, ¿no? Tremendo Tremendo Un flash Una locura Sí, tal cual Tal cual Porque aparte sirve para conocer otras músicas Y después estos mezclan todo Sí Se inspira La fusión Claro Y está bueno Yo no quiero que te vayas de acá Si no nos regalás Un temazo Que hiciste Que él Yo sé que en vida Te lo agradeció Porque realmente es una canción muy linda Y has hecho una versión muy linda Que es Juntos a la Par Ay, divino tema Divino No, Marce ¿Se lo pedimos? Sí, por supuesto Seguimos con mucho más de Daniel Herrero Entonces Dale ¿Vas a cantar conmigo un poquito, Walter? Vos decís Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más tardar Yendo juntos A la par Cartas de amor en el hall No se sacan con el son Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Mil caminos desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Ahora no lo perdí Nantengu del hermano Ahora no lo perdí Nada como ir juntos a la par Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par Mil caminos de sandal Pero no, no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Pasión por la música Es la que sentimos No, 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 no Gracias por ver el video.